Miro a la pantalla y no digo a lo tele, loco de remateli, bimbaloteli, el cuello quemado, derrima los TV, sus letras están procesadas con leberio. La canción que vamos a reaccionar hoy que se llama Lejos de Ti, del 2 de noviembre de 2009, una de las canciones más viejas que traemos al canal y tiene 10 millones de visitas. Había otra que tenía más visitas que también me la recomendaron un montón, pero era un video líric, entonces bueno, preferí primero optar por la que tiene un videoclip, por más que sea un videoclip del 2009, quería ver la que tenga videoclip, a ver, bueno, justamente cómo era la música en 2009 en Chile y también hacer esas comparaciones y ver la calidad de video, la calidad de audio y todo lo que conlleva eso. Un pequeño detalle que me spoileé en la miniatura de la canción y también viendo acá la descripción es que está MC Brogan en esta canción, que en paz descanse claramente, que sé que es un grande, aunque todavía no lo conozco mucho, sé que dejó un gran legado de música y que bueno, que la gente lo respeta un montón, así que vamos a tratar con el debido respeto que se merece toda esta reacción. A lo que voy justamente es que no sé si él era integrante de Yaman Escriu o si estaba en esta canción y demás, eso todavía no lo termino de develar bien, desde ya les pido que me expliquen bien, que no estoy haciendo acá ni nada de broma ni de joda, simplemente ante mi desconocimiento, pido al chat que me explique para no hablar de más ni nada y bueno, y tratar con debido respeto a todos los artistas de la canción y a todas las agrupaciones siempre que traemos al canal, ¿ok? Así que bueno, si vos sos de esa gente que comentan los videos y explica, explícame todo lo que conlleve a Yaman Escriu para yo saber y demás y bueno, y informarme y arrancar con el pie derecho en esta nueva agrupación que traemos al canal, siempre que traemos una agrupación nueva está genial porque yo opino algo que en la vida siempre hay una primera vez para todo y bueno, hoy es mi primera vez escuchando algo de Yaman Escriu, así que bueno bro, vamos a mandarle por acá, que esto tiene video, aunque sea un video del 2009, me encanta, vamos por ahí, a ver qué onda. Pantalla negra, pantalla negra, hola, hola bro, oh, esto me da una nostalgia a canción antigua, bueno a ver 2009, tampoco que hace 20 años, a ver, esto si me da nostalgia a canción antigua, perfecto, Santiago Chile 2009, bien, a ver, Truque Films, perfecto, perdón eh, pequeño detalle, pequeño detalle, fíjense que vamos 30 segundos de ausencia total de música y bueno, y de la portada y demás, hoy en día sería algo totalmente antiestético, no, y la música evolucionó mucho y al ser un producto más formal, como que te pide que desde el segundo cero ya sea atractivo visualmente y bueno, y sonoramente también, que que loco, no, como va evolucionando todo y demás, y bueno, y ver esas etapas siempre está copado. Así que nada, sé que esta canción en Chile debe ser un hit que todo el mundo la debe conocer, pero realmente es mi primera vez, así que bueno, vamos, vamos por ahí bro, vamos a ver qué onda. Dímelo bro. Oh, la calidad. A ver. Oh, la verdad. Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más Que un error Yo ya no quiero sufrir Y estar lejos de ti Es una herida Que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Me esperaba algo totalmente diferente O sea Todavía no sé bien la identidad musical De la agrupación en sí Más allá de que sean versátiles Pero ok Vemos gran ausencia acá de O sea acá vemos Algo medio reggae Que está sonando también Tenemos a la voz principal Con un poco de autotune Pero a propósito Porque sé que es una persona Que canta muy bien Pero quizás para la melodía de la canción Como que está un poquito más marcado A ver qué onda Qué onda que onda con la historia Alegre la canción Es una herida Que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más Es un error ¡Oh! 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 ¡Eres todo para mí! Amigo, ¿qué es esta canción? No, 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 no. Entre estas canciones y las de Movimiento Original, vengo escuchando algo muy diferente a lo que es claramente la escena actual de Chile hoy en día, ¿no? Como que estoy acá incorporando una banda de data nueva. Algo que me dijeron de Jamán Escribú es que tienen una versión en vivo de sus canciones muy copada y muy profesional también, como pasó con Movimiento Original. Me recomendaron La Casa Parlante y también, bueno, me dijeron que chequeé un poco por ahí lo que vendría a ser el vivo. Así que, nada, entiendo que esta canción no debe ser la identidad en sí de Jamán Escribú, como que debe ser una canción quizás que en su momento, en 2009, fue un poco más viral o lo veo como si fuese una de sus canciones, por así decirlo, con estética más comercial, ¿no? En cuanto al vídeo, en cuanto a lo sonoro. Pero piola igual escuchar esta canción y nada, algo que quisiera recalcar es que transmite buenas vibras ahí y, bueno, hay un poco de rapeos, un poco de canto. Estoy medio mambiado, estoy medio mambiado, literal. Ok, vamos con la tercera persona que entró con una voz totalmente sorprendente. Ustedes después me van a contar quién es cada uno porque realmente no lo sé y, bueno, y ustedes saben que no me gusta buscarlo antes de las reacciones, sino como que intento simplemente no jugar ni por el nombre, escuchar y después me voy enterando. Ok. Vamos con otro mate. Para, 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 para. ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte a mi canal de música que está flotando por acá. Anda a suscribirte hoy al otro canal. Te espero, ¿ok? Sí, listo. Sigamos con la reacción. No quiero sufrir. No estás en el que se fí. Es una herida que hay en mi corazón. No, 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 no. No quiero sufrir. Sé que he cometido más. Sé un error. Ay, guau, 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 guau. Esta parte me fascina, ¿eh? El guay, 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 guay. No quiero sufrir. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ahora, ahora. Escuchá. No me hace un error. No me hace un error. No me hace un error. Es muy loco, es muy loco acá. Que, a ver, claramente como digo, está el autotune marcado por propósito. Pero si te pones a ver el registro y el canto y las notas que está haciendo, no son notas nada fáciles. O sea, no creo que nadie venga a decir acá, esto es puro autotune. Todo lo contrario, ¿no? Como que siento que es una persona que canta súper bien, pero que a propósito, porque quizá la canción lo piden, le dieron ese toque con el autotune un poco más melódico. Pero realmente lo que está cantando no es nada fácil, o sea, está usando el autotune como una herramienta, ¿no? Como corresponde. No me hace un error. Ay, 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 ay. Ya no puedo vivir con la culpa de con mi casa y tú no estás sin hacer nada. Hay la vida con más y tengo errores y no sé si está bien o está mal. Solo sé que hay la vida con mi coto y mi ángel guardián y sin hacer nada. Y aunque con tu madre ya no esté, voy a estar contigo hasta el final. Y el canto, solo que en mi cuarto puedo estar a tu lado. La cuarta persona que aparece ya. Esto es re canción antigua. Algo melódico y arriba de lo melódico como unos fraseos. Carita de ángel. ¿Me entendés a lo que voy, no? Muy copado esto, muy piola. Che, amigo, la verdad que estoy escuchando algo re diferente. Les voy a ser sinceros. No sé si es una canción que hoy en día escucharía claramente porque la anoté un poco antigua. No es que no me guste, sino que la anoté un poco antigua. Pero, a ver, yo en 2009 tenía 9 años y escuchaba canciones de este estilo. Me acuerdo cuando iba al colegio, me tomaba una combi. O sea, era una combi que pasaba a buscar a todos los niños por sus casas. Y esa te llevaba al colegio y te traía, ¿no? Y, bueno, me acuerdo que en las combis, en el año 2009, 2008, 2010, también por ahí, se escuchaba música de este estilo, ¿no? No había escuchado esto, pero sí que de Argentina y demás. Y me transmite como, nada, me está llegando a esa época. Está piola. Está piola eso de hacer regresiones. Entonces, yo siempre pienso que los viajes en el tiempo son totalmente reales con el arte, ¿no? Con la música también. Siempre pasa que escuchás una canción y decís, wow, vuelvo a tener tal edad. O vuelvo a ese momento en el que estaba enamorado de esa persona. O vuelvo a ese momento, a ese día triste que perdí el trabajo, que me pasó algo catastrófico. O sea, el poder de la música o del arte en sí es increíble. Y yo, a pesar de no conocer la canción, como que estoy haciendo una regresión a ese verti de 9 años que escuchaba este estilo de música o, bueno, esta calidad de video, ¿viste? Como que te lleva un poco a eso. Piola, piola y copado. Así que, nada, también imagino que los integrantes hoy en día deben haber cambiado. No sé bien cuáles siguen o cuáles no. Me pasó con Movimiento Original, que solamente escuché dos o tres canciones. Y que también vimos el video de Grandes Pasos, que era súper antiguo. Y, bueno, el otro día vimos Casa Paralante y vimos que estaban los mismos integrantes. O algunos de los mismos integrantes y que ya estaban más mayores. Y, bueno, ahí como que empiezo a cazar la data de a poco. Así que, che, piola, ¿eh? Piola, piola, piola. Cuéntenme, porfa, en los comentarios ahí. Detállenme ahí historia. Historia de la agrupación, como para ir sabiendo y metiéndome en el mambo. Ok, vamos cinco segundos para atrás y vamos a seguir escuchando esto. ¡Cuidado! Esta parte es genial. Nada, nada, este estrellillo, cada vez que lo escuchás mejor. Este estrellillo. Yo ya no quiero... Nada, nada, cada vez mejor. Muy bueno. Perdón, ¿eh? Detalle que acabo de ver en el video. Hay un chico con una remera de Ben 10. Ben 10, claramente, si todos recuerdan en Chile, en Argentina, supongo que en toda Latinoamérica, en el año 2009, 2010, Ben 10 estaba totalmente pegado. Era como la serie del momento de Cartoon Networks y todos esos canales. ¡Locura, loco! ¡Aguante, Ben 10! ¡Suscríbete! ¡Yo soy yo! ¡Aguante, sí! ¡Lo puedes ver! ¡Aguante,no! ¡Aguanta, no! ¡Gracias! Corrijo lo que dije hace dos minutos De que no sé si escucharía esta canción hoy en día Quizás Vos sabés que ahora escuchándola de nuevo con el estribillo Sí que es una canción que podría llegar a escuchar Simplemente me pasa un poco eso De que al no tener feeling Con la agrupación Como que no llega a darme nostalgia a la canción A pesar de que hoy contaba justamente Esto de la regresión de que me lleva Suponete si fuese una agrupación Que yo sí escuché realmente a los nueve años Vuelvo a escuchar ahora que tengo 21 Esta canción literal Y digo wow regresión total Sin embargo como les digo me hace un poco esa regresión También por el estilo de la música Y por el estilo que yo escuchaba en ese momento Podríamos decir que esto es como un reggae happy Como un reggae feliz Aunque la letra está hablando justamente De que tiene el corazón roto y demás Eso también está bueno recalcarlo en las canciones Cuando el ritmo es totalmente alegre Y a veces la letra no tanto Y pasa como desapercibida un poco Analícenlo en muchas canciones Donde hay letras totalmente catastróficas Pero al ser el ritmo un poco más feliz o alegre Como que uno lo minimiza el mensaje O como que lo toma de otra manera Eso es un recurso como muy piola en las canciones Lo mismo al revés Lo mismo al revés si es una canción Con una instrumental triste Y la letra es feliz Es como que decís Che pero por qué está rapeando cosas felices Si la instrumental es triste O sea eso está bueno Se hacen un montón de canciones Y genial Bueno sí a mí A ver la canción creo que se la lleva el estribillo De MC Browen Así que Que nada una locura Una locura literal Año 2009 O sea es una banda de tiempo Bueno amigos estábamos escuchando Lejos de ti acá De Jemaine's Crew Que justamente al final de la canción Terminó de velar Que era lo que siente un padre Al estar lejos de su familia De sus hijos También creo que como la letra Tiene libre interpretación La podés tomar también de otra manera Creo que eso es lo lindo de la música De que quizás Vos escuchás esta canción Y si estás enamorado Extrañas a una chica Y si estás lejos de tu familia Extrañas a tus padres Y así con todo O sea eso es lo lindo de la música Y el poder de la interpretación De las letras Muy muy copado La verdad que me gustó la canción Como digo no sé si la escucharía hoy en día Pero sí que me transmite un poco esa nostalgia Y me hace empatizar con el año y todo Y en el momento en que yo escuchaba la música Así que nada Gracias por mostrarme esta canción Esta agrupación Claramente hoy en día Deben hacer cosas totalmente diferentes O sea no es el mismo Jaman Es Crew en 2009 No es el mismo en 2015 Y no es el mismo en 2020 2021 No sé si hoy en día Siguen en pie todavía Creo que sí Pero bueno esta canción Está justamente en un canal Que no es el oficial de ellos Y por eso lo consulto Así que bueno amigos Sin bailación Comenten que le hago todos los comentarios Denle like al video Suscríbanse al canal de reacciones Siganme en Instagram Pero sobre todo Suscríbanse al canal de música Que estamos por llegar a 5000 suscriptores Y que pronto se viene la próxima canción De Birch A.K.A. bro Nos estamos viendo en la próxima Ok Se me cuidan Chao Chao Chao